Periodista, enfermera, feminista y luchadora fue Manuela Espejo, representada en esta figura de cera del Museo Alberto Mena Camaño, uno de los sitios históricos más visitados de la capital de los ecuatorianos. Su lucha, su trabajo y su convicción han sido plasmadas en varias representaciones, entre ellas el retrato del pintor ecuatoriano Enrique Estuardo Álvarez. Eso es lo que marca la revolución, estas mujeres revolucionarias, y que les da ese gran valor también, y hablamos de Manuela Espejo, ese valor de solidaridad, de ver por los demás. La mirada y su reflejo es lo que inspiró al pintor ecuatoriano Enrique Estuardo, cuando retrató a Manuela Espejo, mujer precursora de la emancipación americana y defensora de los ideales de la mujer, plasmados en el diario Primicias de la Cultura de Quito, bajo el seudónimo de Erofilia. Este retrato, que estará ubicado en las instituciones públicas, es parte de la campaña que promueve el Ministerio de Cultura, para resignificar el valor de mujeres y hombres que forjaron la historia del país. Su autor Enrique Estuardo, quien nos recibe en su estudio lleno de algunas de sus obras y otras en proceso, destaca que esta iniciativa fortalece la memoria histórica. Ha sido un acto de desprendimiento, de amor por la historia del país y también por haber identificado un problema que existe en el país. O sea, ¿cuál es el problema? La falta de valores, la falta de conocimiento de la historia. Enrique, quien lleva pintando prácticamente toda su vida, nos cuenta que este retrato nació hace siete años con su exposición de mujeres libertarias, Iquilago, inspirado en plasmar el lado humano de mujeres históricas del Ecuador. El proceso fue ardo, pues se realizó un estudio genealógico e histórico. Mujeres que tenían historias de lucha, sobre todo. Y cuando yo hice esos retratos de Iquilago, pues eran retratos más bien de las historias de esas mujeres. Y por eso quería que el espectador se conecte con su esencia vital, con el ser humano que estaba atrás. Para él, esta campaña no solo rescata la historia y el valor de los personajes que sentaron los cimientos de esta patria, sino que también impulsa a los artistas ecuatorianos, que como él, nos representan a nivel internacional con gran altura. Para mí ha sido una oportunidad de que se visibilice el trabajo por esto, porque hay un interés de que la gente conozca quiénes son los constructores del país. Enrique Estuardo Álvarez trabaja en su última exposición, llamada El Dorado, una fusión de técnicas con figuras precolombinas, cuyo objetivo es interpretar la diversidad cultural y la memoria genética que tiene el país. Esta muestra con más de 32 obras se exhibe en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos. Y una vez más, la esencia de estas pinturas es el poder de la mirada y la historia que ésta puede contar. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.